Hola a todos cerropolletes, bienvenidos de nuevo a otra video guía del juego de Last Day on Earth. Bueno, voy a comentaros más cosas del tema de la supervivencia y de lo que tenéis que ir seguido haciendo si habéis seguido mis consejos de la primera video guía, así que vamos a estudiarlas. Ahora mismo por el tema del evento de Año Nuevo Chino, tenemos aquí un evento que durante 3 horas, cada 3 horas, normalmente si estamos viajando, aparecerá un escenario que es este, que es así como de nieve. Bien, voy a enseñaros a grosso modo que es ese escenario, aunque ya tengo objetos del anterior video guía porque no he ido a dejar Bartulas, ¿vale? Os voy a enseñar para qué es este sitio concreto. Muy bien, una vez que hemos llegado al sitio, tenemos una bolsa en la que tenemos que coger objetos que hay concretamente 3 antorchas. Entonces, una de esas antorchas, que la cogeremos y la sustituiremos, yo ahora mismo, por ejemplo, voy a quitarme las hierbas porque ahora mismo no me hacen falta. Bien, nosotros nos vamos a alimentar y lo que tenemos que hacer es equipárnoslas como si fuera un arma. Entonces, lo que hay que hacer en este escenario es atraer a todos los zombies que podamos y una vez que los hemos atraído, le pegamos un guantazo a la caja de fuego artificiales y como veis, explotarán y nos cargaremos a todos los zombies posibles. Bueno, ahora mismo se me acaba de ir la armadura, así que no os preocupéis. A grosso modo eso es lo que tenéis que hacer. Cuando os carguéis a todos los zombies, se os quedarán las bolsas que estaban custodiando libres y podréis recoger el botín. Bien, en los botines os van a dar faroles y pescado. ¿Para qué es? Para esta casa que os aparecerá al lado de vuestro campamento base. Esta es una casa donde vive un chino, vamos a llamarlo chino kudeiro por el tema del cariño y el respeto. El chino kudeiro es un chino que está esperando, digamos, que tú le lleves cosas para celebrar el año nuevo chino, lo que manda huevos porque tenemos una apocalipsis zombie, pero bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, una vez que entramos, veis que aquí hay una especie de, hay columnas, veis que yo tengo los faroles puestos. Aquí lo que tendréis que hacer es colocar los faroles que vayan saliendo. Yo ya lo he colocado, lo podéis hacer una vez al día, colocar los faroles. Ahora, conseguirlos, ya está difícil, una vez al día. En esta mesa que veis, ahí lo que hay que poner son seis platos de pescado. El pescado también lo suelta en este evento y también combatiendo normalmente cuando va a recolectar cosas, también te lo pueden soltar. Y otra de las cosas que hay que hacer es encender unas hogueras que hay aquí, ¿vale? Están repartidas por todo el mapa. ¿Veis que aquí hay otra? Pues lo que tenéis que hacer es encenderlas todas. Para encenderlas, lo único que necesitáis usar es troncos de madera. Eso se supone que es para ahuyentar a las bestias. Una vez que hayáis terminado, lo único que tenéis que hablar con el chino kudeiro en este caso y os dirá que todo lo que, de que la recompensa que os merecéis por haberle ayudado está en el cofre. En el cofre os soltará cosas aleatorias, pero os suelta materiales y cositas importantes. De hecho, a mí ya me ha soltado dos veces dos pistolas. Las pistolas son, la arma a distancia aquí es lo mejorcito del juego. Bueno, vamos a seguir. Bueno, otra de las cosas que voy a enseñaros con el tema de supervivencia. Os acordáis que en el anterior video guía os dije que había que construir el huerto, ¿no? Mirad, el huerto, ¿veis? Está hasta arriba de zanahoria. Están listas para ser recogidas. Lo único que tenéis que hacer es arrastrar semillas y esas semillas producirán zanahoria. Tardan bastante en hacerse, pero son muy importantes porque son una fuente bastante buena de curar hambre y curarnos vida. Curar el hambre, no, más bien calmar el hambre. Bueno, otra de las cosas. Una de las cosas que tenéis que construir también que os lo recomiendo, que ahora lo voy a explicar, es esto de aquí. Cuando tengáis un suficiente nivel podréis fabricar una cosa que se llama soporte para curtir pieles. Esto lo que hace es que tú las pieles de los animales que cazas, como son ciervos o lobos, tú las pones aquí y lo que hace es que te saca cuero. El cuero yo recomiendo que hagáis todo lo que podáis porque cuando podáis, ¿vale? Vais a poder fabricar una cosa que es la palanqueta, que solamente necesita hierro y cuero para ser fabricada. Es un arma muy buena, muy fácil de hacer, dura bastante y podéis hacer toda la que queráis de manera muy sencilla. Vale, ahora os voy a enseñar cómo se hacen los lingotes de hierro. Los lingotes de hierro es bastante sencillo de hacerlos. Lo que tenéis que hacer es, como lo que yo tengo aquí fabricado, que es el horno de fundición. El horno de fundición es una de las cosas que primero vais a poder fabricar, no necesitáis mucho nivel para hacerlo. El horno de fundición necesita piedra y hierro para fabricarlo. Valga la redundancia. Una vez que habéis terminado el horno de fundición, lo único que tenéis que hacer es ponerle hierro y darle fuego, igual que en Minecraft, como cuando haces el horno en Minecraft. Le tienes que dar fuego. Y de la fundición del hierro salen los lingotes de hierro. Y esos lingotes de hierro junto al cuero nos darán la posibilidad de fabricar las palancas. Yo recomiendo que aguantáis todo lo que podáis hasta que lleguéis a ese nivel. Os lo digo verdad, es un arma muy buena y muy fácil de hacer. Otra de las cosas que vamos a fabricar es el banco de carpintería. El banco de carpintería es bastante sencillo, pero yo recomiendo que lo tengáis ya desde el principio por el tema de que ya tengáis la madera necesaria. Mirad, el banco de madera sencillamente lo que sirve es para que nosotros le demos madera y con la madera nos saldrán los tablones. Los tablones sirven sobre todo, pues por ejemplo, para reforzar el suelo, como veis aquí. Veis que este suelo está distinto a este de aquí. Este es el suelo hecho con madera normal, pero este está reforzado con tablones. Sirve para otras muchas cosas más, pero yo recomiendo que ya lo vayáis construyendo porque la madera os puede servir en cualquier momento. Otra de las cosas que os voy a enseñar para qué sirve es la radio de banda ciudadana. La radio una vez que la construyáis es un cacharrito que lo que hace es que según la onda en la que te pones, veis que hay aquí una flechita, cuando vosotros mováis la radio, veis, podéis pillar transferencias, ¿vale? Es con la capacidad de atacar otras bases a cambio de parte del botín, ¿vale? Estas son misiones que hay para tú atacar otras bases y te recompensas. Yo recomiendo que si estáis recién empezados nos metáis porque es ganas de meterse en problemas. Bueno, lo que tenéis que hacer es iros a donde está la marca al final y veis que pone aquí, puede irse el código del bunker entre la estática, 13804. Esos códigos que se obtienen son para los bunkers, que ahora os los voy a enseñar. Voy a salir fuera del mapa y os voy a enseñar qué son los bunkers. Este es otro tipo de evento que hay que ser comerciante. El comerciante es un sitio que está en la quinta leche de lejos, que hay un tío en el que te da una caja de arma a cambio de objeto. Los objetos normalmente cambian, pero la caja de arma es la misma. Bien, los bunkers. Están los bunkers alfa. Están este otro bunker. Este es un bunker bravo y luego hay otro bunker por aquí, creo recordar. Vale, me ha dejado por mentiroso. Juraría que había otro bunker. Bueno, principalmente los bunkers son, según el argumento, el sitio donde estaban los soldados que los dejaron abandonados y hay muchísimos objetos. Vale, antes de nada, en este video ya no voy a enseñar cómo son los bunkers, pero para entrar necesitáis tarjetas. Podéis entrar al escenario, pero lo que es el bunker en sí no podéis entrar a no ser que tengáis la tarjeta, que es para entrar a una de las zonas del bunker y la clave de la radio que os he enseñado. Las tarjetas del bunker yo normalmente las guardo en un cofre. ¿Veis? Tengo tarjetas del buque. Este es del bunker alfa, este es para el bunker el charly, para el bunker bravo y este es para el bunker secreto militar Romeo, que este es mucho más difícil de conseguir. Así que ahora mismo, si encontráis las tarjetas, no os recomiendo que os metáis en los bunkers porque necesitáis bastante nivel, mucha comida y mucha equipación. Así que ahora mismo guardarlas. Bien, si llegado a este punto estáis harto de estar en pelotas, os voy a enseñar cómo fabricar la equipación básica. Cuando tengáis el nivel no tenéis que subir mucho para conseguirla. Bien, principalmente para equipación básica necesitamos es tela, fibra y cuerda. La cuerda solamente creo para recordar para una de las prendas. Bien, una vez que tenemos los tres ingredientes que son cuerda, tela y fibra, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de fabricación y nos vamos a la gorra de padre. ¿Vale? Solamente hace falta fibra y tela. El chaleco solamente hace falta fibra y tela. El pantalón hace falta fibra, tela y cuerda. Lo fabricamos. Y las zapatillas deportivas también las fabricamos. Una vez que tenemos todo fabricado, ya hartos de estar en pelotas, es decir, tengo frío, quiero ponerme algo. Nos ponemos la ropa, ¿veis? Y ya todo va prometiendo bastante. Y ya para finalizar la video guía, para enseñaros, voy a ponerme una alarma y ahí estoy guardando todas las armas importantes, ¿veis? Ahí tengo mi palanqueta y ahora me la equipo y ahora ves quién tiene los cojones de meterse conmigo, ¿vale? Jejeje. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente video guía, os seguiré explicando más aspectos. Por lo pronto, seguid recolectando, seguid ahorrando mucho y si os tocan armas, gastarlas con... ya sabéis que las armas se rompen, que no sé si es un aspecto que os he dicho. Las armas y los objetos se desgastan, así que se os romperán. No va a ser todo eterno y etcétera. Bueno, una última cosa que se me ha olvidado. Yo estoy jugando en el servidor 1. De todos los servidores que aparecen para entrar en el juego, yo estoy en el servidor 1. El 2 es el más destacado, pero como el 1 es más nuevo, me he querido meter ahí por el tema de por si se llena. Ya hay varios servidores llenos. Si queréis que coincidamos cuando construya la radio y vosotros... la antena de radio, perdón, que está aquí, eh... a ver, aquí, la torre de radio y si la construís vosotros podremos comunicarme y podréis hacer un clan y podréis meter. De hecho, lo digo, si queréis meteros conmigo en el servidor 1, ¿vale? Bueno chicos, espero que haya servido la video guía y nos vemos en la siguiente y seguiré explicando. Anda, mira, tiene sed. Vamos a darte un poquito de agua. Bueno chicos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!